Estamos de regreso y sé que el dinerito es una gran preocupación, pero no se me atormente porque los rescates económicos están al alcance de sus manos. Para los que no han podido pagar su renta y algunas pequeñas empresas que han sufrido enormemente, tenemos aquí al experto en finanzas y programas federales, el doctor Rafael Marrero, que nos dirá cómo tener sus ayudas. Bienvenido, Marrero. ¿Cómo estás? Gracias, Elena. Encantado de estar en tu programa. ¿Qué es el préstamo por daños económicos o EIDL? ¿Y cómo funciona esto? Es el regreso del famoso cheque de los 10 mil dólares, el préstamo que teníamos al principio de la pandemia, el año pasado, ha regresado, solo que esta vez es para ayudar a las personas o que recibieron el monto incompleto, que recibieron mil o dos mil dólares de los 10 mil que estaban dando. Eso ha regresado ahora, pero de una forma reestructurada. De eso se trata. Es un préstamo y además lo mejor de todo es que es un subsidio porque no hay que pagarlo de vuelta al gobierno. Es un préstamo de carácter perdonable. Maravilloso. En estos momentos sobre todo. ¿Quiénes podrían ser beneficiados con este tipo de préstamo y cómo pueden solicitarlo? Bueno, las personas que vivan en una zona urbana de alta incidencia de desempleo, eso es muy importante, y que hayan sufrido una pérdida de al menos el 30% de sus ingresos, y vamos a enseñar la gráfica número uno ahí, que estén en una zona de desastre, que hayan tenido una pérdida del 30% de sus ingresos y que tengan menos de 300 empleados, también esto aplica para los Uber, para los músicos, para los barberos, para los cuentapropistas, entran en este paquete de asistencia por parte de la SBA. Y cuéntame, Marrero, ¿existen prioridades, por decirlo así, para calificar para estos préstamos? En definitivo, se trata de ayudar a las comunidades más afectadas por la pandemia, y sobre todo las personas que viven en comunidades pobres o de bajos recursos, porque en el año anterior se ayudó a todos los que solicitaron, esta vez se está priorizando la ayuda para personas que caen dentro de estas categorías. Una preguntita, ¿los pequeños negocios que ya han aplicado para el PPP, por ejemplo el mío, podrían aplicar para el EIDL? Efectivamente, el plan de protección de pago, versión 1 y la segunda ronda, ambos, son para proteger la nómina. Te permiten invertir el dinero recibido 60% en gastos de nómina y un 40% en gastos de utilidades, renta, alquiler, ese tipo de cosas. Pero el EIDL, el Advance, lo puedes utilizar en gastos no relacionados a personal, sino para cubrir los gastos del negocio, y en ese sentido puedes solicitar ambos. Como parte del programa este de ayuda, también, específicamente hablando de los pequeños negocios, también hay algunas disponibles subvenciones, ¿no? Así es. Explícame un poquito sobre esto. Sí, cómo no, si pueden poner en la gráfica en pantalla. Tenemos un plan, un programa de subvenciones, donde hay fondos de parte del CARES Act, y de la nueva versión del CARES Act, que se firmó el 27 de diciembre. Hay 15 mil millones de dólares, específicamente el monto equivale al 45% de los ingresos que usted recibió. Esa sería la ayuda. Por ejemplo, si usted recibía antes 100 mil dólares anuales en ingresos por su negocio, y se vio afectado por la pandemia, este programa pudiera ayudarle a recibir 45 mil dólares de esos 100 mil, por tener un número hipotético. Entonces, la máxima cantidad que pueden recibir es de 10 millones de dólares, y hay 2 mil millones para empresas con 50 empleados o menos. Así que es un programa muy dirigido para las microempresas y para las pequeñas empresas. Fenomenal. En Miami Day se han abierto solicitudes para una ayuda de emergencia a inquilinos y propietarios. ¿En qué consiste esto? Es un programa muy, muy importante para ayudar a las personas que no pueden pagar la renta. Lo acaba de anunciar el alcalde Suárez en la ciudad de Miami, específicamente esta semana en curso. Y se trata de personas que viven en un área, y ahí podemos enseñar en pantalla, que tienen ingresos inferiores al 80% del área donde hay desempleo y donde ha tenido una reducción de sus ingresos por el COVID. Se trata ahora de un programa diferente a como se había hecho anteriormente, y por eso estamos exhortando a que las personas soliciten ayuda, Elena, porque este es el momento. Anteriormente se ayudó a... Ahí está la página web donde se puede meterse y entonces uno mete la información y así buscar, ¿no? Correctamente. Los exhortamos a que incluso llamen al número que aparece en pantalla de ustedes para que pidan más información, porque es un programa que puede ayudar a todas las familias necesitadas que cumplen con esos requisitos. Si usted que nos está viendo tiene alguna pregunta para el doctor Marrero, para cómo pagar su renta, tener unos dineritos extras que ahora nos hacen mucha falta a todos, por favor, llame al teléfono que está en pantalla. Y aquí el doctor Marrero le explica todo lo que está pasando con las nuevas normas, ¿verdad? Así es. Entonces, ¿cómo para definir un poco, para recibir estos 10 mil dólares disponibles, ¿cómo se hace para sacar a flote su negocio? Lo primero que deben hacer es revisar su correo electrónico por si acaso han recibido un e-mail por parte de la SBA, sba.gov, G-O-V de Víctor. Sí. Es un e-mail donde le dice, por favor, solicite la ayuda que usted califica. Eso sería lo primero. Pero lo segundo sería remitirse a la página web de la SBA para ver si su dirección está dentro del área afectada. Correcto. Está todo correcta la información. De ser así, contacta con el SPA y empieza el trámite de inmediato. Porque esto es por áreas. Áreas de donde vive la gente. Correctamente. Sí, hay por zonas urbanas. Así que en un área metropolitana hay concentraciones donde hay mayores niveles de pobreza. Pero por lo general en el Miami-Dade County hay muchas zonas urbanas históricamente subutilizadas donde hay un alto perfil de desempleo. Así que muchas personas entrarían dentro de esta medida. Y usted que esté en casa, si quiere recibir un dinerito extra, llámenos para acá y aquí el doctor Marrero le explica cómo hacerlo. Marrero, y por ejemplo, en el caso mío que yo estoy pending, lo que se dice esperando una respuesta. ¿Puedo volver a aplicar o me quedo esperando esta misma aplicación? No, puede volver a aplicar y de hecho lo importante es tener su número de la SBA, el número de la solicitud, tenerlo a mano. Tienen líneas de atención en español al consumidor, así que no tengan pena. Eso sí, son largas las esperas. Así que tengan paciencia, por favor, al llamar a la SBA porque son muchas personas solicitando ayuda. Pues muchísimas gracias. Tus consejos siempre son muy... Los evaluamos muchísimo porque nos hacen mucha falta en este momento que estamos viviendo, a mí y a todos los demás. Bueno, pues nada, si usted está en casa y tiene alguna pregunta, no duden en llamarnos y Marrero personalmente le contesta todas sus dudas. Ya volvemos. Muchas gracias, Marrero, por estar aquí con nosotros. A ti.